El señor Hugo Arana con nosotros, un fenómeno, gracias por venir Hugo, primero y principal Para nosotros es un lujo tenerte acá y recorrer un poco tu carrera Que ha pasado de todo en esa carrera Este hombre, quiero decirle que fue jugador de Lanús Si me equivoco, me levanto y me repito y me voy ¿Sabés qué me llama la atención? Se equivoco ¡Chau! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Me voy! Deciste que te ibas Voy a traer los biografos Lo que es muy curioso Es que vos, sin saber quién es el invitado, tengas datos No sabías que era Hugo Arana y de repente tenés toda la biografía No, porque es magia No, porque lo tengo acá, porque lo estudio Porque lee el pensamiento Ahí está Recién, no sé si observó la lectura de labios, de pensamiento, que es una habilidad que tengo Estaba pensando que jugué Lanús y entonces te acordaste Ahí está Va, lo leí Lo leí, lo leí Es un fenómeno, va a ser un poco insoportable la entrevista porque va a estar todo el tiempo tratando de nocir Anticipando Y no se va a creer, pero jugó en las inferiores, de 8 Así es ¿Hasta dónde llegó? No, hasta cuarta ¿Hasta qué? Sí ¿Hasta el momento de la definición? Jugué en la reserva tres partidos porque no querían desarmar la tercera que iba en vista Pero estuve un año y pico, me fui Era muy vago ¿Cómo? Sí, la división jugábamos a las 10 de la mañana los domingos Y yo el sábado iba a bailar, me acostaba a las 5 de la mañana Claro Se puede jugar, ¿eh? No tenía... Usted porque es un crack Nosotros, los laburantes, no Se aprende No es que existe el don o no, pero se aprende como cualquier profesión Pero llegó a jugar... Había jugadores que nosotros lo echábamos del equipo del barrio Y terminaron jugando en Europa Por... Por... Garra Por la dedicación ¿Tenés algún nombre, Hugo? Persiste No Eres un burro y juega No, pero... A mí ya me nombró, no me vuelvas a nombrar No, no, con vos me confundí No, no, no Llegó a jugar a hacer paredes con Walter Gómez Bien ¿Con Walter Gómez? No, eso es una anécdota ¿Qué pasó? ¿Qué sí? Contame ya Toda la década del 70, 80 íbamos a jugar River nos prestaba una cancha auxiliar Una banda de gatorrantes, actores íbamos Había varios El burro jugaba muy bien Y un día River lo rescató a Walter De un ranchito en Uruguay, muy pobre Y estaba en River cuidando la playa de estacionamiento Estaba ahí Y hablábamos, yo lo vi jugar a Walter En la década del 50, sí Yo soy hincha de River Y... Nada, lo invitamos a jugar Y decía, no, no puedo No, 50 años tenía No, no puedo correr Y tanto lo hinchamos Que un día entró a jugar Vino jugar con nosotros Yo jugaba de 9 Jugué de 8 hasta que no quise correr más A los 25 me pasé de 9 Y entonces con Walter hicimos una jugada Él jugaba de 9 también Los 2 éramos de 9 Una jugada que hicimos 3 paredes Tiqui, 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 eliminamos a 3 actores en una banda Después cuando devolví la tercera pared Cuando devolví, largué la jugada Me tiré al piso De rodillas, abrí los frases Me puse a gritar en el cielo Dejo todo, dejo mi familia El teatro, todo no me importará Hice 3 paredes con Walter Gómez Loco La mitad de mi equipo se rieron mucho La otra mitad me reputió Porque corté la jugada Pero ese fue mi juego con Walter Gómez Ya era todo, ya era suficiente ¿Sabés lo que era? Obvio Haberlo visto, era un fenómeno Sí, qué lindo Era una baldosa lo que hacía Era un fenómeno Ahora, decías que jugaban varios actores Y dijiste, algunos jugaban bien ¿Cuál era el mejor de los actores que vos viste jugar? No, mejor Este era bueno Carlitos, Carlitos, Carlos, los jugadoras Muy bien Un zurdo Sí Oliveri jugaba bien Barbero, Darío, Grandinetti Grandinetti Sigue jugando todavía, no se prende Este Había buen nivel ahí Carlitos Mar Mar Carlitos Mar Un zurdo Carlitos Mar El único jugador que yo vi en mi vida Bajar la pelota con el culo Ah, sí Una maravilla Una maravilla Venía con la pelota alta, viste Y se acomodaba como para matarla Con la zurdita Y cuando llegaba, hacía tic Y entonces la pelota hacía tic, tic Y le quedaba Del piso Sí, sí Buen zurdo, buen jugador Qué lindo Aldo Barbero Aldo Barbero, Taibo Taibo Pero Taibo jugaba bien Ustedes, esto qué es Yo tengo que decir La verdad La verdad Sí, sí Jugaba muy bien Taibo Aceptable No lo tengo Raúl Yo lo conozco, sí Lo quiero además No tiembles Raúl Bien, bien, bien Sí, jugaba bien Jugaba de 7 Hábil, rápido Yo los he visto Yo los he visto porque mi hermano Gonzalo Compañero del Señor También, jugaba muy bien al fútbol También Gonzalo Gonzalito jugaba claro Muy bien También Pero mientras Estabas en inferiores No está convencido de que jugaba bien No lo dijo muy convencido Vos lo decís convencido No, porque no he jugado tanto con Gonzalo Pero sí Sí, jugaba bien Además Muy bien Perdón Yo tenía un amante extraordinario Me he divertido muchísimo Y O se fue con otro Me largó Pero mi memoria Mi memoria de la amante mía Me asusté Dije ¡Ah, no sé qué! ¡Qué confesión! Le sacamos a Nana Te iba a tener una pausa mayor Pero dije No, no, no Yo dije Mirá qué bueno No, no, no Contame ahí ¿Qué tal? No, que no me acuerdo Cuántas veces jugaba Pero que jugaba bien Sí Juega y jugaba muy bien Pero te preguntaba Que mientras hacías inferiores Ya hacías algo relacionado con el teatro O No, no Nada Terminaste el fútbol y después Sí, sí Pero de vago Digamos No seguiste de vago Sí Me venía el delegado Era el delegado en aquella época Venían a casa a buscarme Sí No, no juego No ¿Y cuándo llega la actuación a tu vida? Esa beta artística ¿Cuándo se despierta? Llega Llega por desesperación Es decir Sí Por querer hacer algo en la vida Agarrar un camino He trabajado en más de 20 oficios Trabajaba cuatro meses en un lado Tres en otro Un año Fue albañil, pintor Peón Electricista Hizo vitrales Es uno de los últimos trabajos ¿No? Hacerlo Pinté vitrales ¡Wow! Pinté 84 vitrales De una confitería Que se prendió fuego No En piedra del cóndor ¿En el Bariloche? Sí Una confitería la hizo mi amigo de toda mi vida Era un hexágono De cemento Sí Y era todo un hexágono Una confitería Venían los yaques y los suizos a filmarla Era una maravilla Y una pintora Elda de Grossi Diseñó Unos vitro Eran 84 vitro Que estaban Toda la vuelta a la confitería Y yo trabajaba con este amigo arquitecto Fue uno de los últimos trabajos que hice Antes de vivir de la profesión de actor O sea, vos laburaste de verdad Sí, sí, laburaste ¿Laburaste? De los 12 años No terminé tercero en la secundaria Dejé para ir a laburar Y nada, desesperado por algo Un día vi un cartel Gracioso porque decía Hágase actor No Hágase Y el día de mi cumpleaños El día de que cumplí 22 años Me regalé la inscripción Y entonces empecé a estudiar Y descubrí el teatro Yo fui para ser actor de cine Ah, por eso No tenías mucho conocimiento Ni te interesaba Nada Pero era una idea muy concreta El cartel decía Hágase actor Era algo que ya Como ya Al plomero Y te enganchaste enseguida 22 años A los 12 o 3 meses Dije De acá no me saca nadie ¿Te encantó? Sí, sí Sentí que eso era eso ¿Qué pasa eso? ¿Te encanta o no? Y te veían Te veían condiciones Pues sentías que Arranqué Arrancaba muy bien Era como Una naturaleza lógica Tenía Y el primer laburo De actor ¿Cuál fue? Una mentira fue Se llamaba Dallas Noviembre 22 El día que mataron a Kennedy Sí Y era la historia De Lee Harvey Oswald Sí Trece cuadros en escena Año 66 Yo empecé en el 65 A estudiar Y a los 5 o 6 meses Ya hacía un papelito En esa obra El Liporache Era el protagonista Ah, Enrique Liporache Enrique Liporache Este Y era el informe Warren O sea A los 3 años Salió la obra A los 2 años En Estados Unidos Y vino acá Y era O sea Era mentira Porque Después nos empezamos A enterar Que parece que Oswald No fue el asesino En ese momento Era Oswald Y era la historia De Lee Harvey Oswald Nada Ese fue el primer laburo Pero ahí no paraste O tuviste algún quiebre En donde no estaba Seguiste ¿Pudiste vivir de esta profesión? A los 3, 4 años Empecé a vivir de esta profesión A los 69 Pero hubo una publicidad Que fue como famosa A decir Al vino Los zapatitos También tenía Cercan materialidad En la gente Sí Hizo un ruido En 10 días Habían visto 15 millones de personas Porque la pasaban Te reconocían en la calle A partir de la publicidad Bueno, subía al colectivo Y era un revuelo Colectivo Revolto Pero No, nada No, no Como el teatro Me importa mucho No, esa publicidad A mí no me hizo nada Nada Esa es la fama La cara Nada Nada Bueno, pero Te hizo entrar En la tele Te hizo entrar En un montón de cosas Que antes Sí, claro Yo hice 12 publicidades De ese vino Empecé en el 70 Y terminé en el 85 Exclusivo Hice 12 en 15 años O sea, una por año Y esa fue la cuarta La famosa Escarpina Las otras tres pasaron Esa fue la que hizo el ruido Pegó Pero te digo Si me hubiera agarrado Mal parado Me podía haber dañado mucho Sí, totalmente Y fue la fama de golpe El reconocimiento de la gente Así es Mientras tanto teatro Sí, siempre Siempre Mientras tanto hacía publicidad Claro Ahí está Mientras tanto hacía publicidad No quería No, como un actor Báigamente Claro Y lo vi a Ulises Dumont Haciendo Calefón Sí Y a Brisky Haciendo Ojita de afeitar Sí, sí Dijiste, ah, bueno Y ellos eran actores Y yo te vendo un vino Claro Y dije Porque yo me pongo espejo Y tenemos Una de esas tantas publicidades Creo que es Las escarpines Para poder verla Vení un ratito antes ¿Sí? Esta noche Hay alguien más a cenar Vamos a hacer tres Mira Después te explico Chao Hola querida ¿Qué tal? Te estábamos esperando Pero ¿Quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí Así que este era tu invitado Nuestro invitado Bueno Señores invitados ¿Me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días Ahí Ahí venía el chivo Entonces sacamos Pero muy buena la publicidad Es muy gracioso Porque decían Que la publicidad Al invitado Que es un bebé que viene Vino Los padres Yo no lo de todos los padres Sí pero señores invitados Bueno La gente no lo sabe Y creo que vos tampoco Hugo Pero El nene que nació El chatrún Por eso le gusta copetearse Porque le estaban vino Así Gracias Bueno Tenemos que hacer una pausa Muy cortita Y vamos a seguir Un gancho Un tachancho Con el señor Rugarana Bueno Pregunta gancho Esto consiste en lo siguiente Te voy a hacer una pregunta Hugo Generamos misterio Y la contestás después de la pausa Poco misterio Una pregunta fuerte Generalmente No creo que esté sentado Cuando volvamos del corte No creo que se anime Porque es muy grave Esta denuncia Bueno Entonces tené cuidado Ya se está acomodando Grabando Miralo Miralo Yo no me acomodaría tanto No me acomodaría tanto No, es que tengo que preparar No me rajar Sí, sí Me rajar porque Tiene que ver con la ley Tiene que ver con problemas ¡Ojo! Grabando una miniserie Yo tengo algunos datos del señor Me encantaría decir El día que me entreviste Lo puedo hacer ¿Sí? No, no, lo digo Acá se corta Es grabado Es grabado Fue a grabar una miniserie Miniserie a Madrid En los 90 ¿Estamos de acuerdo? Sí No contesté nada Y los técnicos del lugar Se empezaron a sorprender Del hombre Que lo encontraba En un estado alucinógeno Y estaba con unas hierbas ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahí nomás! ¡No puede ser! Pausa, música Y enseguida Contesta un banana Bueno Ahí Uno de los grandes Sextos matrimonios Y algo más Impresionante Lo vio todo el mundo Ese programa Con la novia del casamiento Y la tiraba La tiraba en la cama Y se tiraba encima Y a Hugo Monser le gustó Y empezó a desarrollar la historia Y después le ponías condimentos tuyos Cositas Y a medida que uno lo va haciendo Este... Alessio Butler Una pieza inglesa Un drama Era Con Lito Cruz Con Robertito Díaz Este... Y yo hacía Un asesor de una editorial inglesa Homosexual No, no, no No revoleado No, no mariposa No Muy discreto Había una escena Que le pegaba Una trompada A Lito Cruz Que lo tiraba por arriba De un escritorio O sea que Homo Muy bien plantado Pero tenía que trabajar Una conducta Bueno Y entonces trabajé Uno hace ejercicio Inventa ejercicio Existen ejercicio El húguito araña Es aquel personaje En su estructura Revoleado Claro Revoleado Exagerado Claro Yo había buscado Una conducta Uno inventa ejercicio Y yo decía Yo atorrante de barrio Vengo Yo vengo acá Me siento Venga, me siento Venga, me siento Me senté Ese tipo no Asesor de una editorial En Inglaterra Claro Entonces Trabajaba Me inventé Digo bueno Este tipo Tiene un cono En la cabeza Con una cunita Con Una pelotita de ping pong No se tiene que caer No la hacía No lo hice Lo imaginaba Claro Yo tengo que cuidar Que no se caiga La pelotita Entonces iba Cuidaba la pelotita Y me sentaba Claro Después Si me preguntás La hora Y hago así Pum La pelotita Entonces me preguntás La hora Y tengo que hacer así Claro Después me inventé Para comer Todo Todo Claro La manito La manito Creando un carácter Claro Después me inventé Que tenía Que para el tipo Una nariz finita Y larga Era elegante Para él Sí Como no la tenía Se la fabricaba De plastilina El tipo Nunca la hice No, no Todo imaginación Entonces Si me llamás Y hago así Pim Entonces si me llamás Tocas hacer así Despacito Y cuidaba Que no se vea El pegote Entonces cuidaba El pegote No, no Pero hay Infinitos ejercicios Para construir Un carácter Una vez que se construye La forma Definidamente Hay muchas posibilidades De que la forma Arrastre el contenido Claro ¿A qué corresponde? Y como uno es loco Del todo No está Está medio loco Yo sabía que era Para ser un personaje Entonces modifica La voz Modifica todo Esa conducta Ese personaje Que era una Comedia dramática Claro Mira el juguito Después reboteado ¿Te vio haciendo En algún corte O alguna cosa Te vio haciendo El personaje No El personaje surge Por una joda En el piso Nada que vea Ah, vos estabas cargando A alguien Los actores Todos teníamos Nuestro sketch ¿No? Hacía el groncho Ciro hacía El cornudo Este Eh Juan Carlos ¿Eh? El lindo papel Este cornichelli Este Dual Hacía un Era el año 82 Estaban los milicos Interviniendo el canal Entonces Hacía un Interventor civil Que manejaba El canal Y que Lo invadían En la oficina La escuela Era que el tipo Estaba invadido Y yo Un día Nosotros hacíamos Protagónicos Y después hacíamos De moza De camarón Y cosas Me tocó un personajito Que eran cinco frases Que entraba A pedirle trabajo Al interventor Lo absurdo era Que el interventor Tuviera que atender eso Que el secretario Entiende Y yo era Lo que decía Soy el hombre De goma Me enrosco Me meto Ante una caja de zapatos Paso por un tubo Cuando voy a vestuario Primero fui a maquillaje Y yo me gustaba disfrazarme Busqué Busqué Un bigotito anchoita Lo pegué Me puse Gomina Me hice un rulo Después con el tiempo Era lo de Buenos Aires En camiseta Una revista De la época De Divito Había personajes así Peinados A la comida Un compadrito Y cuando me dieron El vestuario Era un enterito Escotado Todo ajustado Gris Con brillitos Y zapatillitas De más Claro Pero cuando entré Al piso Estaban grabando Otra cosa Con el libreto Empezaron los cámaras Joder Llegaran Qué linda colita Ah te gustaba A joder A joder A joder A joder Cuando llegó el momento Me dicen Hacerlo así Pero no Voy a ensayar normal Ensayé normal La joda fue hacerse la dual Ensayé normal Ensayo de cámara normal Y cuando empezamos a grabar En vez de mirarlo a los ojos Le miraba La empeteada Y dual se volvió loco Porque de golpe Nada Y quedó así Y se nació Por joder Y nació Hugo Araña Este personaje Que ustedes van a ver Dale Les vengo a anunciar Que ahora sí Tenemos el invitado De hoy Esta maravilla Esta maravilla Que la naturaleza Ha creado Ignacio Opani Que alto sos Por favor Miren la sonrisa Le toman la sonrisa Señor director Venía serio Sonríe al verme Que quede claro ¿Cómo estás? Muy bien Estás muy bienvenido ¿Sabés? Muchas gracias ¿Sabés? Yo estoy muy contento Que estés acá conmigo Muchas gracias Yo también De estar en un programa Con tanto prestigio Y bueno Avalado por la presencia suya ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Eh! Muy bien Muy bien Y en los reportajes El invitado era clave Claro Cuando el invitado agarraba Nos divertía Era todo improvisado Había dos o tres preguntas clave Parar Disparar un tema Sí Y un remate Hay uno con Goico Con Goico Echea Cuando vino del Mundial de Italia Sí Que es maravilloso Claro Maravilloso Claro Además el juguito loco Goico Claro Fue riquísimo Era muy divertido ¿Y en la calle ¿Tenía repercusión con esto? Porque fue en una época Hace muchos años ¿Y por ahí alguna cargada? ¿O toda la gente buena onda? No, bueno Muy bien No, muy bien No, fue muy divertido Y te digo Sí Me empezaron a contratar Para ir los viernes a la noche A boliches Yo no quería ir Fui Un monólogo Veinte minutos Y me tocaron dos boliches Gay Claro Y yo me volvía loco Digo Pero ibas como el personaje de Google Aña Sí Hace un monólogo Y yo decía ¿Qué voy a hacer? Y voy a fracasar Porque la gracia era estar con tipo Sí ¿Cómo ve yo un imitador con los originales? Digo yo No tiene coche Y fue maravilloso Sí Y de verdad eran abrazos y agradecimientos O sea, tuviste un buen recibimiento Yo no recibí nunca a alguien No porque no tengo ningún prejuicio Entonces Nunca ni do el personaje Claro Ni crítica Ni discriminación Ni nada Es que no era grepe ¿Tuviste comprar vestuario? No, no No era con maldad No era nada No, no No hay opinión Muy ingenuo No hay opinión de enjuiciadora Porque no la tengo Claro Entonces Nadie recibió una lesión Nadie se ofendió Ni una exaltación Ni una crítica Porque no te estás burlando No Era la ambición del tipo Además lo que quería Si no sería pensar que me burlo de los mecánicos Claro Claro No tiene Claro Bueno, había una pregunta Sí Gancho No la quería responder No la quería responder Porque no pudo volver a España Después de todo esto Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hugo Hiciste así Es muy gracioso Para darle pie al suspenso Ah Es muy gracioso ¿Entonces? Sí, yo estuve grabando una serie Una comedia allá Y yo tenía mi termo y mi mate Año 98, 99 Mucha gente Por lo menos todavía en ese año Mucha gente no sabía lo que era el mate Claro Y mucha gente creía que era una droga el mate Que era ¿Quién era? Este Algún eje Fueizante Alucinógeno Sí Sudamericano Cuando vi eso Era un decorado Atrás de un decorado Yo tenía La mesita El termo Que pedía agua caliente El mate Tenía todo ahí atrás El único que tomaba Nadie tomaba mate Entonces cuando descubrí eso un día Estábamos grabando Y me pongo de acuerdo con el director Un vasco Y el asistente Todos españoles El único infiltrado era yo Les digo lo que voy a hacer Les cuento para que Muy bien Entonces yo iba Estaba Estaba el decorado acá Yo me Estaba acá atrás Estaba la gente Y había una mesita Había cuatro chicas de vestuario Y maquillaje Las cuatro juntas Sentadas conversando Entonces yo me preparaba El mate acá No me veían Me veían Me asomaba despacito Con el mate Revolvía el ayer Le echaba agua Me escondía Pañía el libreto Aparecía chupando Me escondía otra vez Un misterio de locos Después de tres, cuatro mates Vengo Con el El director Y el asistente Avisado Vengo con el libreto No me acuerdo Que dije Pero era ¿Cómo? ¿Qué cena? ¿Qué cena? ¿Qué cena? ¿Duró? Duró 20 minutos ¿A quién no? Esa era la deyer No Y se duró Qué gracioso Qué genial Bueno, pero la verdad ¿Qué tenía el mate, Hugo? No lo diga Dejémoslo ahí, por favor No, porque estoy vendiendo No quiero una esmarca, ¿viste? Vengo con una esmarca Tenemos otra pregunta, Gancho Para la pausa No creo que tenga No creo que tenga Tengo una que es terrible Porque ha vivido un estado De humillación o espantoso Siendo hincha de River En muchas oportunidades Se dio con respeto ¿Qué está diciendo? En Resistiré ¿Qué? Cuando hacían la novela Resistiré ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Había un director de cámara Llamado Carlitos Luna ¿Sí o no? Sí Trataré de recordarlo No tengo que contestar, señor Muy bien Muy bien Es el ancho Pausa, música Y ya conté Cuando se bailaba Muy bien Esto fue para vestir sangre Una buena novela Autor Javier Don Que dirige Mineros Que dirige Mineros Que es donde está el señor Y donde seguramente Este fin de semana Voy a ir a verlo Como corresponde Porque me han hablado Muy bien de esa obra Si no, usted va a tener Un agujero en su cultura Sí, sí Exacto Perfecto Bueno Hay una pregunta ancho Muy buena Es si Carlos Luna Es director de cámaras En Telefe La pregunta Perdón Ahora el que contesta No, no, no Pero no terminé Cámbianos Aún ha sido mejor Sí, te van cambiando Puede contestar Sí, es director Listo Perfecto Otra ¿Y es otra gana así fuerte? No sé si les interesa Pero a mí el hombre es de River Como bien dijo Fanático Fanático Sí Y el director Era fanático de Boca Y dígale a la gente Qué le hizo Cuando perdió River Una partida Y qué hizo usted también Cuando ganó River ¿Qué hizo? Generalmente yo trabajaba En un decorado Que era la cocina Este Claudia la pagó Mi esposa Bueno, éramos los padres De Pablito Char Sí, no existiré Y de Richie Y yo estaba sentado En la mesa El día anterior Boca le había ganado a River Tenía una escena Era Tenía Tenía Remisero Entonces estaba Con el tema del teléfono Recibiendo llamados Para viajes Y yo Arranca la escena Empezamos a grabar Y a los 20 segundos Está grabando Desde arriba Empieza a caer Papel picado Azul y amarillo No Y me tapan De papel picado La jodita Hubo una hora Que esperar Para limpiar todo Y a papel picado Entonces yo le digo Me la tuve que comer Cuatro No pasan 15 días Que River le gana a Boca Pero este era el director Yo Era un actor Fui Empecé a hablar con los técnicos Averigué Quienes eran de River Los técnicos Y hiciste la camarada Y sí Enganché a tres Y le digo Vamos a ver Sí, porfa Entonces Un eléctrico Estaba a la parrilla Donde andan por arriba Sí Yo laburé en mi casa Fui a una librería Compré papeles Conseguí unos papeles Que eran rojos Pero del otro lado Eran blancos Buenísimo Viste eso que nosotros Sí Lo que laburé Lo doblaba con tijera Lo que laburé La emoción Era la revancha Total Y me llevé los bolsos Supermante Pero pará Mientras hacías eso Pensabas que lindo Lo que era Podía haber estado una semana Y en una escena Cuando estábamos grabando Un técnico arriba Me tiró a los papeles Aleluya Eso fue Qué genial Se calentó Se la tuvo que morfar Y mirando los partidos Es así también Como el Tano El Pampa No, no Sí, por ahí Alguna puntada sale Más por telos O es de ir a la cancha Te gusta ir a la cancha Hace mucho que no puedo No puedo ir En general Con el teatro Es imposible Claro Porque no es función Es verdad Ni un domingo Además no llegás No juegan a la tarde Juegan a las seis No, hace mucho que no jueguen Y este tema De que Parecía impensado Con la historia Con la tradición de River Que esté en la B ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue ese día? Esa cara ¿Puedo pasar otra pregunta? ¿Qué decís? Esa fue una pregunta ancha Hay un equipo de psicólogos Para ayudarnos No te puedes preguntar eso ahora Fue mortal ¿No? Fue mortal Venía bien Este tipo jodido ¿No? Sí, sí Gracias por haber venido No, no No, no No se habla mal Te he hecho de tener la oportunidad De jugar la Copa Argentina Y perder por penales ayer ¿Cómo lo tomaste? Bueno Bueno No Estás a tirado ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, oye No, yo te voy a contar algo Sí Toda mi vida Viví muchos años en Lanús Cuando River no puede ser campeón Yo digo que sea Lanús Y si no es así Es así Igual Sí El rojo No está costado Sí ¿El rojo? Sí No, arreglensela Arreglensela Lo respeto mucho para meterme Ah, bien Me parece bien O sea que los otros que nombró No nos lo respeta Por eso Eso es una cosa de tu viejo Haciéndole yo un reportaje Con el Luguito Araña Ah, ¿qué? ¿Lo quise yo recién? No Lo que te contesté yo Ah Le hice el reportaje Fue maravilloso Con tu viejo Fue maravilloso Y entonces en un momento dado Yo escribo Y escribí y me dijo ¿Cómo parecer culto? Sí, el libro Sí Y nadie le dice Ay, ¿cómo? Usted le enseña mentira a la gente Y qué sé yo Joder Sí ¿Y para chicos escribe? No, no Los respeto demasiado los chicos Y yo los adultos ¿Por qué no los respeto? ¿Por qué escriben? Al otro día vino al teatro Sí Porque estaba loco Claro Dice, quiero hablar de la ¿Cómo dijo? La paralógica Sí Maneja, el personaje me dice Se maneja una lógica paralela Claro Que es irrefutable Claro Porque claro No, los chicos los respeto mucho Sí Por eso no escribo para adultos Ah, pero si escribo para adultos Que no respeto a adultos Claro Porque yo Se quedó loco Eso es Bien Vamos a pasar a una pregunta Que realmente es dura Sí, los mosqueteros Usted está haciendo los mosqueteros Él tiene una habilidad Cuenta muy bien chistes Este, muy bien Cuenta muy bien Y en una oportunidad parece No se sabe bien por qué Cuéntelo usted Lo dejaron solo Después de una función Frente al público A contar chistes Oh, no Sí En el Teatro Colón Mar de Plata ¿Cómo fue? Nada, yo conté un chiste En el camarín Antes de la función Sí Y nada, reímos Divertimos Y una mitad de los mosqueteros Para los que la vieron Sí Era un juego Eran cuatro actores Que quieren contar la historia De los mosqueteros Y logran contar una página y media Nada más Porque nos equivocamos Nos peleamos entre nosotros Era muy divertido Lo decíamos para Vacaciones de invierno Nada más Dos meses Y lo hicimos cinco años después Era para chicos de doce años Le hicimos cinco años A la noche Para la mima Claro La misma No cambiamos nada Creció No fue la misma Porque creció como media hora más Porque íbamos agregando cositas Pero era el mismo humor blanco Un humor infantil Era lo mismo Y en la mitad Esa misma noche En la mitad Leirado Que en un momento decía Hugo Vos que tenés memoria Vos que te acordás Y se acordó del cuento Que había contado Contó el cuento ¿Qué? Ah, le digo ¿Por qué nos llamábamos? Juan, Darío, Jorge Juan No, que lo cuentas Y me dejaron solo Se fueron por el escenario Se treparon al balcón Tiene un balcón El Teatrito Colón En Mar del Plata Y se sentaron en el palco Ahí En el palco Ahí me dejaron solo Y el iluminador Pata Me puso un seguidor Y me dejé Nada, y conté un cuento Estándar Y lo querés contar ahora Hugo, el cuento No No, que contaste un cuento Ay, que feo Me cuenta bárbaro Está Vereda de barrio Mesita de paja En la puerta Está don Armando Un viejito Sentado ahí Sentado Y viene Roberto Un vecino 40 años Que se crió ahí A dos casas Hola, don Armando Y dice Hola, hola ¿Qué tal? Bien Roberto Soy Sí, me acuerdo ¿Se acuerda? Sí, ahora estoy tomando La pastilla Y dice Ah, ¿qué pastilla? ¿Qué pastilla? La pastilla La pastilla Pero ¿Cómo se llama Lo que sale de la tierra? Lo que sale de la tierra ¿Cómo se llama? ¿Qué? Las plantas Las plantas con los colores Con los colores Las flores La flor La flor Que te pincha La flor Que te pincha Ah ¿Qué? Una rosa Rosa ¿Cómo se llama la pastilla? Es perenne Rosa La flor La flor La flor